Hola chicos que tal, bienvenidos a su canal pues muy bien, el día de hoy vamos a ver como generar la integración de una función de una variable en Fortran, es decir vamos a aprender a como integrar fácilmente, bien pues vamos a empezar bien aquí en subrutinas vamos a crear un nuevo file, un nuevo archivo lo vamos a guardar y le vamos a poner integer.f90 listo, este integer.f90 va a ser el programa que va a hacer la integración, lo vamos a hacer hoy como una subrutina listo, recuerden cargar el use types listo, return y terminamos la subrutina, end subrutina con el nombre de la subrutina, bien ahora que es lo que necesitamos para hacer la integral pues primeramente necesitamos el intervalo, así que digamos que va a empezar en A y va a terminar en B que otra cosa necesitamos el número de particiones que va a utilizar nuestra subrutina para integrar y finalmente una R donde vamos a poner el resultado de nuestra integración perfecto bueno ahora lo que vamos a hacer es declarar el tipo de variable ahora A y B puede ser real N es el número de particiones esta va a ser entera y R es el resultado que sería un real entonces aquí vamos a poner A, B en entero vamos a poner a N y en real vamos a poner aquí al resultado ahora va a haber una variable más que le vamos a llamar H y ahorita vamos a ver como funciona bien, que vamos a hacer a continuación el resultado lo vamos a igualar con 0 y vamos a hacer un do listo, ahora fíjense no tenemos la variable I así que esa hay que declararla aquí lo vamos a poner bien, que hacemos ahora ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer la integración así vamos a poner que R que es nuestro resultado va a ser igual a R es decir, a 0 primero y después va a empezar a hacer la integración bien, en este video no voy a explicar que método estamos usando pero si ustedes lo saben les pido que lo pongan en los comentarios también les pido que se suscriban al canal para que no se pierdan de ningún video y recuerden este canal está hecho para el cómputo científico y mil cosas más se van a unir a una gran comunidad de cómputo científico aquí en Yogabel y vamos a hacer cosas muy interesantes en los próximos videos sobre finanzas sobre cómo analizar datos cómputo científico ciencias de la tierra vamos a tener una infinidad de cosas así que invito a que se suscriban bien vamos a poner ahora aquí una H por algo y quién es ese algo pues va a ser nuestra función F y F de X digamos más F de X más H ahora se dan cuenta no hemos definido quién es H pero ahorita lo vamos a ver aquí vamos a dividir entre el real 2 entonces dense cuenta cómo estamos dividiendo esta suma de F de X más F de X X más H entre 2 bien pero quién es H bueno pues H va a ser precisamente esta cantidad B menos A quién es B menos A pues B menos A es el intervalo donde queremos que se haga la integración digamos si queremos integrar una línea recta es la integral en el intervalo 0 1 pues 0 sería el A y el 1 sería el B bueno ahora qué vamos a hacer dense cuenta que tampoco tenemos X pero ahorita vemos qué vamos a hacer con esto ahora aquí nos falta poner un real N ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es tomar el intervalo lo vamos a dividir en N pedazos y H va a ser ese pedacito entonces aquí lo que estamos haciendo básicamente es tomar un pedacito de H y multiplicarlo por esta cantidad que esta cantidad de F1 más F X más H vean que es una suma de alturas y luego lo divido entre dos entonces toda esta cantidad es como el promedio en altura para un pedacito de H de hecho para un incremento y lo vamos a multiplicar por la altura H entonces básicamente lo que estamos haciendo aquí es multiplicar base que es H por la altura de hecho una altura promedio en un pedacito de nuestra función ok listo ahora lo que vamos a hacer es fíjense que yo no les estoy diciendo qué función tenemos ahorita solo que depende de X y que es de una variable imagínense que tenemos una línea entonces esa línea ustedes saben que por ejemplo tenemos X igual a Y más 1 esta función que es pues es una línea recta dependiente 1 y que está en que cruza el eje Y en 1 imagínense que esta es la función que quieren integrar entonces básicamente ustedes tendrían que F de X lo pueden quitar por X más 1 y ¿quién es F de X más H? pues F de X más H es X más H y luego eso lo van a dividir entre dos esto sería meter aquí ya una función como muy en particular bien entonces esto es vamos a esta integral lo que va a ser es la integral de una función que estamos dando aquí que es X más 1 y aquí está evaluada en X más H entonces sustituimos esto perfecto ahora tenemos X digo o les pregunto yo ya tenemos declarada X no entonces vamos a declararla tenemos X bien ¿qué nos falta? no estamos diciendo cómo va a moverse X ¿se dan cuenta? entonces lo que vamos a hacer a continuación es que aquí adentro vamos a poner X igual a AM es decir quiero que X empiece en AM que sería el primer punto de mi intervalo más H por esta cantidad y menos 1 bueno esto que va a estar haciendo H recuerden que son pedacitos de lo que es la base entonces cada que incrementamos el y pues vamos a ir incrementando la cantidad de pasos entonces esta X se va a ir moviendo a lo largo de su eje X en la función ahora dénse cuenta que va a pasar cuando y valga n lo que va a pasar es que vamos a tener aquí n menos 1 1 y vamos a estar a un punto a la izquierda del del B es decir no vamos a llegar a tocar B si queremos que toque B pues aquí vamos a poner más 1 entonces le vamos a dejar aquí el más 1 para que toque todo el intervalo desde A entonces lo que tenemos aquí es que pues tenemos una función que se llama X más 1 y aquí le evaluamos en X más H el X pues va a ir cambiando desde A y va a ir aumentando hasta B en incrementos de H donde H pues es una partición que hacemos en el intervalo B menos A perfecto vamos a probar esto vamos a llamar a subrutina desde el main program aquí tenemos nuestro main vamos a borrar ya todo lo que tenemos ahora vamos a borrar esto esto nos puede servir más adelante lo vamos a dejar aquí pero bueno ya estamos mandando llamar a a a integer entonces vamos a poner que A sea igual a 0 y que B sea igual a 1 N es el número de particiones que vamos a hacer lo vamos a dejar en 10 y R es nuestro resultado vamos a renombrarlo por result que ya lo tenemos aquí arriba y que imprima de hecho esto ya lo tenemos aquí que imprima result bueno vamos a bueno pues vamos a la terminal y aquí ponemos source script integers subrutina integers ok aquí se nos fue una S listo si la compiló bien y ahora vamos a poner el punto diagonal a punto out vean nos está dando un resultado de 1.7 ¿qué pasa si en lugar de tener 10 particiones le decimos que haga 100 debería de ser en principio más preciso esto entonces vamos a ponerlo lo compiló bien y el resultado 1.52 ¿se dieron cuenta cómo cambió? entonces para nosotros vamos a estar trabajando más o menos en 100 vamos a ver qué pasa con 500 ¿se dan cuenta que volvió a cambiar? ¿y qué pasa si ponemos 1000? pues vuelve a cambiar a ver 10.000 ¿se dan cuenta para 10.000 ya no cambió y avanzamos mucho vamos a ver en 5000 aquí ustedes van a decidir este N dependiendo de la precisión que quieran o de la función que estén integrando también eso dependerá del intervalo pero ahora para nuestros fines pues sólo vamos a adquirir un dígito de precisión así que esto lo vamos a dejar en 1000 100.000 perfecto bueno entonces vean cómo está graficando bien ¿qué pasaría si tuviésemos la función X aquí sólo tendríamos X y aquí tendríamos X más H eso que es pues también es una línea recta y nos está dando 0.5 que sería pues ahorita la precisión que queremos perfecto ahora cada vez que ustedes quieran integrar una función pues van a tener que modificar esta X y esto que está aquí ahora vamos a hacer este código para que pueda integrar una función todavía más general ¿qué pasa si queremos integrar una función F arbitraria que dependa sólo de la variable X pues tendríamos que cambiar esto por F pero si se dan cuenta no tenemos a F definida entonces la vamos a definir aquí bueno primero la declaramos ahí está F pero ¿dónde está F? ¿quién sería F? aquí del lado izquierdo yo ya tengo una función llamada F F.90 y así se llama F de X entonces en esta ocasión esta F de X es igual a X ya la estamos mandando llamar aquí en integer como F y sólo depende de una variable bien vamos a ver si nos da el mismo resultado dense cuenta que F pues es esta línea recta que tiene pendiente 1 y no intercepta a Y en 0 entonces va a ser la integral desde 0 hasta 1 con una partición de 1000 y va a imprimir el resultado listo nos está dando 0.5 entonces esto está bien ¿qué pasa si queremos X cuadrado? más vamos a hacer sólo X cuadrado ok ahí está 0.33 perfecto ¿qué pasa si queremos X cuadrado entre X? dense cuenta que aquí habría un problema porque X no se puede evaluar en 0 y estamos empezando en 0 entonces vamos a hacer que sea X cuadrado entre X más 1 0.19 ok entonces esta función que ustedes tienen aquí puede ser de la forma que ustedes quieran ahora tengan mucho cuidado en donde van a integrar porque si la integral o el punto donde van a integrar es decir el intervalo AB es tal que la función no está definida en ese punto pues el programa va a tronar entonces chicos pues entonces aquí ustedes tienen sólo que modificar la forma de esta F y con eso ustedes van a poder tener cualquier integral aquí perfecto pero ¿qué pasaría? vamos a ir un poco más allá ustedes tendrían que integrar mejor dicho ustedes tienen que modificar esta F pero ¿cómo le van a hacer si tienen muchas funciones y las tienen que integrar una detrás de otra? entonces F la tendrían que modificar a cada rato pero lo que vamos a hacer a continuación es pasarle una función arbitraria al integer que es nuestra subrutina que integra y que haga la integral de esa función entonces fíjense vamos a decirle que tenga una función le vamos a mandar una función F y esa F la vamos a declarar como una función externa 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 listo de hecho como es la primera ya saben que a mí me gusta ponerlas como que más o menos en orden la vamos a poner aquí externa y esa función F de X solo debe de depender de un parámetro perfecto bien nos vamos al main y aquí también vamos a declarar esa función F externa con real de P externa y el integer que es nuestra función que es el integral le vamos a pasar esa función entonces fíjense con esto que acabamos de hacer dense cuenta que la función que va a haber aquí de hecho vamos a cambiar el nombre vamos a decir que es una función gen y esa función g va a estar aquí esta es la función g esta g es arbitraria es cualquier función que ustedes quieran que tenga solo un parámetro entonces nosotros estamos aquí en el main program en nuestro programa principal y decimos ah mira va a haber una función externa que se llama f y esa te la vamos a pasar ¿quién es f? en este caso esta función f es esta que tenemos aquí que es x cuadrada entre x más 1 y esta función la mandamos llamar aquí y se la pasamos al integer le decimos que integre desde 0 hasta 1 bien entonces vamos a hacer la integral se dan cuenta nos dio el 0.19 ¿qué pasa si tenemos otra función digamos que tenemos una función externa que se llama vamos a poner func entonces lo que vamos a hacer es en subrutinas vamos a crear otra función que se llama func.f90 depende de un parámetro digamos x types bien entonces aquí vamos a decir real de pen tenemos a func y func va a ser igual a x menos 3.3 de pen y todo esto todo esto lo queremos que lo divida entre 2.0 entre 20 vale de p bien entonces entonces dense cuenta esta es otra función completamente diferente entonces lo que vamos a hacer es decirle al main program que llame a func y que ahora le vamos a pasar la función func queremos que la integre de 10 hasta 20 vamos a pasar una partición de mil y queremos que también imprima un resultado result aquí le vamos a poner print de hecho ya lo tenemos aquí bueno el resultado primero va a traer result primero va a traer el resultado de f entonces aquí le ponemos este resultado result of f y después result va a tener adentro el resultado de func entonces aquí lo copiamos y le ponemos result of func vámonos aquí y hay algo más dice fonts así siempre se me va bueno en función fun no tengo batería espérenme listo qué pasó func func ah es func func de x x símbolo x dice que no tiene ah ya estoy usando x como variable pero pues no la tengo tenemos x listo entonces vean como ha sacado el resultado para f y para func entonces nosotros al declarar en nuestra en nuestro integer que la función g arbitraria que le queremos mandar con external va a ser cualquier función y entonces aquí vamos a poder meter cualquier función que se nos antoje y no vamos a tener la necesidad de no vamos a tener la necesidad de estar haciendo un integrador por cada función entonces aquí tenemos f y aquí tenemos a func que son dos funciones diferentes y en main pues las vamos a declarar como externas o external y así las vamos a poder llamar cuantas veces queramos en integer bien chicos pues esto es todo por el día de hoy recuerden suscribirse para que tengan todos los videos y denle like para que puedan compartir este conocimiento el algoritmo de youtube bueno chicos en cosas posteriores vamos a tener como hacer integrales con matrices así que yo los invito a que sigan en el canal de cómputo científico yoga vel nos vemos hasta pronto